muy buenos días el día de hoy vamos a hacer la instalación de mx linux en un computador viejo o un computador antiguo que es de marca toshiba la referencia exacta es un toshiba satélite pro 1740 que tiene un procesador intel core i3 2330 m es decir estamos hablando de un procesador intel i3 de segunda generación que tiene su fecha de lanzamiento en el año 2011 si hacemos cuentas este computador ya tiene casi 14 años trabajando en fin es un computador antiguo que compré el día de ayer y se supone que va a ser el reemplazo para el setup de el setup linux 0 va a ser el reemplazo del compact cq 45 que desafortunadamente tuve que desvalijar quitarle el disco duro quitarle memoria ram y si esas dos disco y memoria porque los estoy utilizando para otro computador adicional que conseguí en fin entonces el día de hoy vamos a hacer la instalación de mx linux recuerden es una instalación en un equipo real no es en una máquina virtual sin embargo tenemos una capturadora de vídeo así que el vídeo o la esta instalación como tal va va a tener la mejor calidad posible dentro de todos mis recursos y de todo lo que tenga a mi alcance en fin entonces ahora si empezamos mx linux es una distribución de linux que está basada en linux debian más exactamente en la versión estable de linux debian linux debian 12 book work en este momento y si si vamos un poco a la historia mx linux es un proyecto que ya lleva muchos años y nació de la unión de dos distribuciones que eran nefis y antics linux y eso es el mx me fix me imagino que por el logo de por el logo que muestra mx linux debe hacer referencia a las pirámides de egipto si estoy equivocado me confirman ahí en los comentarios en fin estoy aquí ya en la página oficial de mx linux mx linux punto o rg y vemos que tiene tres escritorios xfc kd y flux box su escritorio bandera es xfc xfc funciona solamente con x o rg y el aspecto importante o característico de mx linux es que está pensado para equipos antiguos o equipos de bajos recursos o equipos viejos como el que tenemos aquí un poderosísimo toshiba del año 2011 también tiene una versión mucho más ligera que es con el escritorio con el gestor de ventanas flux box y hay una versión que en ocasiones actualizan que es con k de k de plasma k de y esta está pensada para equipos modernos entre comillas entonces para empezar daríamos aquí clic en download aquí están todas las versiones al momento de hacer esta este vídeo tenemos la versión mx 23.4 que tiene el nombre clave libreto aquí están las versiones disponibles dice xfc aquí dice de nuevo nuestro escritorio bandera aquí hay una versión de 64 bits 32 bits hay una versión a hs que dice con advanced hardware support es decir esta versión con xfc advanced hardware support se supone que sería para equipos recientes no es el caso en este canal y también tiene veo aquí que hay una versión con para la raspberry pi en fin aunque creo que es solamente para la raspberry pi 4 más o menos pico de la pi 4 en adelante fin aquí dice k de plasma esta versión como tal si es la recomendada para equipos modernos y flux box es una versión para equipos mucho más antiguos donde lo que tenemos que hacer para empezar es dar clic aquí en mx 23.4 x 64 el equipo que tenemos a pesar de tener 13 años es de 64 bits entonces aquí le daríamos clic y empezaríamos la descarga y crearíamos una memoria usb por supuesto ya la tengo aquí una memoria usb con vento y es decir esta parte no la hago yo porque yo ya la tengo pero si desean hay varios vídeos en este canal en que pueden verificar cómo hacer una memoria cómo crear una memoria descargando la imagen hizo y utilizando vento y o valena echer entonces empezamos insertamos la usb y arrancamos ah bueno voy a hacer el cambio aquí en este momento aquí tengo un patrón de barras y se supone vamos a aprender para prendemos y damos aquí f12 para arrancar de alz en el set al setup del computador aquí dice toshiba satélite dando f12 un segundo aquí entonces estoy en el boot menu y aquí en la primera en la lista ya aparece la memoria usb y esto un mito dúo pero si queremos podemos ingresar es decir ya lo tengo configurado para que arranque desde la usb pero podemos ingresar también al setup del computador para ver las características entonces tenemos en la cpu dice intel core y 323 30 m que es la velocidad desde 2.2 giga hertz el disco detecta un disco duro de marca toshiba es un disco de mecánico tenemos disco mecánico y tenemos un total de 8 gigas de memoria ram 8 mil 192 aquí podemos ver en seguridad algo importante que tenemos que ver aquí sería en las opciones del bus estas opciones no las he tocado no las he movido por ejemplo este equipo a pesar de ser tan antiguo soporta virtualización es decir podríamos podríamos virtualizar de ser posible otra distribución de linux con virtual box o con birr manager o con que vemos y aquí esto es lo importante en las opciones del bus en la primera línea está ya la memoria usb así que aquí ya empezamos algo curioso es que solamente estoy viendo señal por la capturadora hdmi y no estoy viendo nada en ok en la pantalla principal fin entonces como ya la tenemos configurada aquí le damos f10 bueno algo adicional es que este computador viendo las etiquetas las etiquetas originales tiene intel core y 3 aquí en las etiquetas dice intel core y 3 y aquí dice que tenía originalmente windows 7 es decir que al decir windows 7 está está que este boot o este bios es el bios antiguo es decir no es el bios wifi sino que es el bios original de siempre mbr bios eso es importante tenerlo en cuenta para poder después hacer el particionado del disco en fin f10 y arrancamos ahora sí con la instalación nuevamente toshiba y aquí tiene que aparecer el menú aquí está el menú de bento y con todas las opciones posibles entonces en la primera línea tenemos alpine linux en la segunda línea debian 12 aquí en la sexta o séptima tengo mx 23.3 que fue la versión anterior que ya probé es decir yo ya hice una instalación hace unos meses pero ahora vamos a probar la versión mx 23.4 y damos enter y otro enter adicional ok este como tal es el menú previo al ingreso a mx linux la versión en vivo o live aquí podríamos verificar si quisiéramos podríamos verificar la memoria la memoria ram del computador o algo aquí importante daríamos f2 cambiar el idioma en mi caso sería español de colombia esto por lo menos me configura el teclado en caso de que lo necesite y el escritorio va a quedar en español algunas cosas por lo menos ahora sí observen esta versión que estamos probando salió esta semana decía septiembre 15 de 2024 mx 23.4 de nombre clave libreto una característica o dentro de las características de mx linux es que está especializado en equipos antiguos digamos y otra adicional es que tiene varios repositorios o el equipo de mx linux se ha esforzado en crear unos repositorios propios y la instalación o la imagen ISO como tal viene con bastantes paquetes para que haga un buen reconocimiento del hardware listo ahora sí tenemos mx linux en vivo y ahora sí tengo otra vez imagen en la pantalla interna del portátil aquí tenemos el escritorio la barra vertical esto es lo único que realmente cambio no me gusta la barra vertical ya me acostumbré a una barra horizontal bien sea arriba o abajo y aquí está el logo de mx linux entonces antes de empezar voy a hacer un pequeño cambio para efectos de poder mostrar bien bien esta instalación entonces como tenemos dos pantallas tengo que buscar aquí en configuración display tal vez o pantallas configuración editor mx pantallas aquí está voy a reconfigurar las pantallas para que queden las pantallas en espejo y poder mostrar mejor la instalación ok estamos aquí nuevamente tuve un pequeño problema aquí en la configuración de la de la capturadora de video pero aquí ya tengo de nuevo son las 8 y 45 de la mañana ahora sí vamos a empezar con la instalación entonces algo importante que estaba contando era que la capturadora o algo importante que estaba contando no sobre la capturadora sino sobre mx linux era que mx linux tiene un buen soporte de hardware o reconoce bastante hardware sobre todo de equipos antiguos y quería hacer esta instalación desde la memoria utilizando la conexión por wifi entonces aquí precisamente si miramos en este punto aquí dice que no tenemos conexión si doy aquí dice sin conexión de internet entonces voy a dar aquí redes disponibles y me voy a conectar a la red que tengo aquí que es un TP-Link 8320 y aquí escribiremos la contraseña la contraseña del wifi un segundo ahí está la contraseña linux del 1 al 4 y nos conectamos nos conectamos por wifi ahí ya está dice que se ha establecido la conexión es decir ya tenemos conexión de internet algo adicional antes de empezar la instalación de mx linux es que o lo que he visto es que el instalador como tal no maneja muy bien las particiones del disco entonces lo mejor es hacer antes las particiones del disco con gparted y después si empezar con la instalación entonces voy a abrir antes de empezar con la instalación voy a abrir gparted por aquí por aquí vamos a abrir el emulador de terminal y aquí le daría sudo gparted el password aquí es demo también demo demo y ahí está abriendo gparted y vamos a hacer las particiones del disco o de preparar el disco antes de ingresar al instalador de mx linux entonces aquí detecta un disco sda de 465 gigas y detecta un disco sdb de 298 gigas aquí están los dos discos duros sdb de 297.5 gigas y tengo otro disco adicional de 560 y 465 500 gigas este como tal tiene un particionado o una configuración o unas particiones con lvm creo que este no lo voy a usar vamos a utilizar el disco sdb que sería el disco interno entonces y este en este había una instalación de windows que fue como me entregaron el portátil entonces aquí vamos a borrar todo esto fuera windows fuera entonces aquí en dispositivos vamos a crear una nueva tabla de particiones esta tabla de particiones va a ser de tipo ms2 estamos con un sistema antiguo aquí le damos aplicar apply recuerden al darle aplicar se va a borrar todo lo que hay en el disco porque se está creando una nueva tabla de particiones a pesar de que físicamente no se borran los datos pero ya después es muy difícil recuperarlos o se tendría que hacer con alguna aplicación ok acabamos de crear nuestra tabla de particiones de tipo dos recordemos que esta tabla de particiones permite crear cuatro particiones primarias o una de ellas tres particiones primarias y una partición extendida donde podemos crear más particiones lógicas pero aquí vamos a crear tres particiones que va a ser la partición de la raíz la partición del home y la partición de la swap recordemos que es un sistema un particionado antiguo o un computador antiguo no es tipo wifi así que no necesitamos esa partición f ok la primera partición entonces que vamos a crear le damos clic aquí en damos clic aquí en crear crear una partición nueva en el espacio libre seleccionado y la vamos a dejar de 30 gigas es decir exactamente a mi me gusta dejar valores exactos en megas es decir múltiplos de 1024 eso significa que sería 30 mil 720 30 mil 720 corresponde a 30 gigas va a ser el sistema de archivos ext4 y va a ser nuestra partición raíz le decimos añadir ok 30 gigas la siguiente partición como tal sería la partición del home y la última sería la partición de la swap la partición de la swap genera en un disco mecánico se ponía al final del disco porque se supone que los discos o el giro era más grande o algo así la lectura se suponía que era en teoría más rápida en fin vamos a crear la siguiente partición que sería para el home y reservamos unos 8 o 10 gigas para la swap entonces creamos una segunda partición y aquí en este caso le vamos a decir que el espacio libre a continuación va a ser de 8 gigas que sería 8192 o de gemula 10 gigas que sería 1024 y un 0 más 10240 serían 10 gigas libres ahí está entonces la partición de home también de formato EXT4 va a quedar de 264 gigas aproximadamente le damos aquí añadir y ahí nos quedaron 10 gigas libres esos van a ser la partición de la swap como solo necesito tres particiones vamos a crear las tres particiones primarias aquí en estos 10 gigas le vamos a decir que el tipo es Linux swap y aquí le decimos añadir y aquí ya tenemos nuestras tres particiones antes de empezar con la instalación simplemente le damos aquí a aplicar apply está seguro y es estamos haciendo el particionado del disco o creando las particiones antes de empezar con el instalador de MX Linux porque el instalador de MX Linux en esa parte es un poco complicado o difícil de seguir y en última si tenemos que hacer un cambio él nos remite de todas formas a Gparted ok listo cerramos aquí aquí está verificando nuevamente una lectura adicional y ahora si cerramos cerramos Gparted perfecto aquí damos entonces un exit y ahora si podemos empezar con la instalación ya tenemos conexión de internet le decimos instalar MX Linux como estamos en una versión en vivo por si acaso podríamos verificar que tengamos audio que funcione bien en internet abriendo Firefox verificando un video pero vamos directamente a instalar MX Linux lo primero dice comprobación de los medios de instalación está verificando nuevamente los discos o la USB creo que es recuerden recuerden estamos haciendo la instalación en un equipo real que es un equipo de marca un portátil de marca Toshiba del año 2011 instalando MX Linux una distribución que está basada en Linux Debian 12 Bookworm algo adicional es que en nuestro server de Discord que estamos que poco a poco ha ido creciendo tenemos una o próximamente vamos a dejar una guía de instalación de MX Linux que la está haciendo Supra Software un saludo para Supra Software en Chile ok lo primero dice configuración de teclado como empezamos la versión en vivo con el idioma en español aquí abajo dice S y US es decir están las dos distribuciones de teclado en cuanto a distribución de teclado a mí me gusta dejar únicamente español es decir borro esta que está aquí y solamente esto es solo la distribución de teclado no es el idioma del sistema sino el keyboard así me gusta que quede porque en ocasiones a veces arranca y queda primero en inglés o algo así en fin quedamos solamente con teclado en español clic en siguiente ahora sí aquí dice que podemos hacer un tipo de instalación podríamos hacer una instalación regular utilizando todo el disco esto sería como lo más sencillo pero como ya hicimos el particionado a nuestro gusto vamos a decirle personalizar el diseño del disco clic en siguiente y aquí están todas las particiones vamos entonces a buscar en el SDB no sé si puede aumentar esto de aquí ok aquí están todas las particiones entonces en el SDB esta le vamos a decir que es abajo dice use for aquí le vamos a decir que la vamos a utilizar como la raíz o el slash el label está bien el label va a ser SDB aquí creo que es para formatearla y la segunda que es SDB 2 sería el home slash home y aquí también le decimos formatearla de tipo ext4 y la última que sería la swap abajo la swap y también podríamos decir que la queremos formatear ok perfecto esa sería la configuración o el particionado del disco SDB 1 la raíz SDB 2 para el home SDB 3 para la swap y creo que le dejamos una pequeña marca aquí no esto creo que no va creo que decía encriptado así nada más ok y damos ahora clic en siguiente cada día veo menos clic en siguiente ok aquí me está dando que pasaron la prueba del smart es decir de la revisión de las particiones aquí le decimos que queremos continuar le decimos que sí y aquí ya está empezando con la instalación por ejemplo se va a instalar el group de tipo MBR y lo vamos a instalar en el disco de arranque en el disco SDB que es el disco que estamos seleccionando para la instalación de MX Linux esto no lo necesitamos esto es por si queremos un archivo de swap ya tenemos una partición swap real daríamos clic aquí en siguiente en el nombre del ordenador aquí dice MX Linux MX nada más dominio dominio del ordenador ejemplo esto es por si queremos conectarnos vía un servidor de Samba si tenemos en la red conexiones con equipos de Windows vamos a dejarlo últimamente estoy trabajando con Windows siguiente 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 ok la ubicación estamos en Colombia la zona horaria es América Bogotá y aquí dice que el formato 1 y 57 el reloj del sistema usa la hora local no esto no aquí por si queremos configurar servicios avanzados o si queremos quitarle algunas cosas por ejemplo si el computador no tuviera bluetooth simplemente le quitaríamos el bluetooth si no queremos utilizar una impresora todo lo demás si queremos configurar ZRAM por ejemplo ZSwap ZRAM swap en fin dejemos esto así tal cual creo que este no necesito vamos a quitarle el escáner y la impresora creo que nunca lo utilizaré con impresora ni escáner estos dos quitamos estas dos nada más y está bien aquí ok siguiente y ahora si llenamos los datos del usuario nombre del usuario usuario y contraseña perfecto y aquí si queremos adicional crear una cuenta del administrador o root por si acaso somos más paranoicos pero este es un computador de trabajo de la casa no creo que sea necesario nunca lo voy a sacar de aquí en fin algo que vi de MX Linux que algunos me han preguntado es que ni siquiera les gusta usar la clave del usuario entonces si no dejamos si dejamos solamente el nombre del usuario y no le ponemos ninguna clave podemos ingresar a nuestro escritorio o dar comandos de sudo y nunca nos va a pedir la clave desde luego no es lo recomendable no es lo recomendable pero se puede hacer ok yo lo dejo así autoingreso esto no si acaso hemos hecho alguna configuración aquí en la versión en vivo por ejemplo yo le puedo dar aquí guardar los cambios del escritorio en vivo o live y se supone que me va a guardar la clave del wifi es muy posible es decir cuando arranque ya mi sistema ya va a recordar la clave y la conexión por wifi aquí le daríamos siguiente y aquí ya solamente es esperar la instalación que durante la configuración durante la configuración que estábamos haciendo ya se estaba instalando ya vamos en el 93 95% instalando el group de hecho ya estamos terminando ok finalmente a las 9 y 11 de la mañana hemos terminado la instalación de MX Linux dice instalación completa reiniciar automáticamente está marcado reiniciar automáticamente el sistema cuando el instalador esté cerrado entonces vamos 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 a quitar esto y le damos clic aquí en terminar y simplemente no quiero no quería reiniciarlo quería apagarlo para retirar la USB aquí le daríamos apagar apagamos y vamos a retirar la USB y empezamos nuevamente verificando creo que ya se nos fue Windows alejando los malos espíritus y ahora si empezamos prendiendo nuevamente el poderosísimo Toshiba ahí está tenemos MX 23.4 libreto ahí arrancó MX 23.4 libreto nuevamente estoy solamente con la capturadora de video ahora cuando arranque debería empezar el logo de MX Linux unas pirámides Mephis y Antix unidos ahí está señal en ambos en la capturadora de video y en la pantalla interna ahí está arrancando quiero ver cómo detecta perfecto ahí lo tenemos en la capturadora de video se está configurando a 1920 pero ahí ya la tenemos recuerden le dijimos que si recordara la configuración anterior así que aquí está configurado de nuevo la pantalla pantallas en espejo ahí ya tenemos MX Linux nuestro menú de bienvenida de nuevo le damos aquí cerrar y para terminar nuestra instalación le daríamos perdón terminal de XFCE doble clic y aquí daríamos un Neo Fetch control más dice MX x86 64 en el computador satélite pro l740 el kernel es el 6.1.0 raya 25 el uptime dice 2 minutos tenemos 2114 paquetes de pkg la resolución está 1366 x768 el entorno de escritorio es xfc 4.18 tenemos la cpu intel i3 2330 m y la gpu es intel segunda generación etc estamos arrancando en este momento con 826 megas aunque creo que arranque un proceso a que se vea ahí al fondo vamos a dar un free menos h en este momento ahí están los 9 gigas de la swap un df menos h para ver cuánto ocupa esta instalación de los 30 gigas que reservamos para la raíz el sistema operativo está ocupando casi 7 gigas 6.9 gigas ahí está funcionando entonces como ya me conocen próximamente le haremos una prueba de desempeño exhaustiva a este computador muy posiblemente haremos una transmisión en directo utilizando este computador creo que tiene que funcionar OBS Studio no creo que haya problema mientras tanto vamos a probar a probar si ya quedó la conexión de internet ya tiene que estar configurada con la clave y todo que le dimos recuerden que durante la instalación le marqué que quería que guardara toda la configuración eso significa que la conexión de red ya tiene que estar activa ya debo tener internet mis ojos continuar en español cambiar español ahí está tecla de audio funcionando y con esto hemos terminado entonces la instalación de MX Linux en nuestro poderosísimo computador que va a ser el reemplazo del Compact CQ45 ahora tendremos el computador Toshiba Satellite Pro L740 con un procesador Intel Core i3 de segunda generación 8 GB de memoria RAM funcionando y con esto terminamos y con esto y con esto de nuevo si no no lo no no si